¡Buenas familia! ¿Qué tal estamos? Antes que nada, felicitaros del año y este es un vídeo sobre la build del nuevo arco que nos dan en la aventura o nueva guerra llamado Nataruk que sería el arma para conscientes, el arco lo tendríamos aquí perfecto, sería un arma primaria y maestría pues nos pedirían cero nada más nos pedirían maestría para este vale, pues vamos a ver este par de builds que he hecho para el arma deciros que es bastante buena el arma merece la pena hacer los builds y sacar esa aventura y todo dicho esto, vamos a empezar tendríamos el mod de Sierra para darle más daño seguiremos con cámara gaumanizada sentido vital aptitud gaumanizada cargador infectado para darle daño de toxina trasor crítico esto es para darle más probabilidad crítica pero ya veis que penaliza a los arcos pero incluso así va bastante bien municiones del cazador para darle más probabilidad crítica y calibre pesado por último nos da más daño pero menos precisión vale, quedaría así la build vamos a ver tenemos 54% de estado multiplicado el codo de 4 probabilidad de 60 esto va cambiando depende de lo disparo que hagamos si es disparo rápido cargado perfecto cargado sería hasta tope y dejar el gatillo este sería el disparo rápido y el perfecto vale, pues sería así esta primera build como arcano tendríamos el cortacabezas primaria es el más adecuado para este tipo de arma que podemos ponerle vale, pasaremos a la otra red de viral donde tenemos el mod de Sierra cámara gaumanizada disparo martillo nos da más daño crítico y probabilidad de estado munición quirúrgénica prime aptitud caumanizada cargador infectado para hacer el viral municiones del cazador para darnos esa probabilidad crítica y por último punto de impacto para darle más probabilidad crítica quedaría con este estado 78 en disparos rápido 50% tenemos que mirar más que nada entre disparo cargado y disparo perfecto sería algo ya veis que el estado vamos sobrados crítico de 3.8 probabilidad de 150% pues estas serían las dos builds para el arco ya veréis que matan de un solo tiro incluso si tenéis a varios enemigos en línea vais a mataros a un par de ellos o tres de todas formas ahora os voy a dejar el video para que podáis observar el daño que hace las builds espero que os hayan sido de utilidad dejados un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo video chao chao Baby, won't you let the light shine through For you Baby, won't you let the light shine through 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 But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you For you For you For you Gracias por ver el video.